El Bedlington Terrier es una raza de perro que lleva el nombre del pueblo minero de Bedlington, Northumberland al noreste de Inglaterra. Se trata de un terrier que es conocido por su parecido con la oveja. Guarda una estrecha relación con el Dandied y Mont Terrier y numerosas otras razas terrier, así como el Uipet y el Oterón. Fue criado originalmente para cazar alimañas en las minas, y desde entonces ha sido utilizado en carreras y peleas de perros, así como en exposiciones caninas, numerosos deportes caninos y como perro de compañía. Aspectos destacados y hechos interesantes. La raza se desarrolló originalmente en Inglaterra para la caza. Junto con otras ocho razas, el Bedlington Terrier fue reconocido por el AKC en 1886 y es su raza número 25. La raza atrajo la atención de Lord Rodbury de Bedlington Terrier en Northumberland. Quedó tan fascinado por el perro que la raza se conoció como Rodbury Terrier o Rodbury Lamb. El primer perro, llamado Bedlington Terrier, nació en 1825. Este perro era Ainsley, que comenzó a cazar a los ocho meses y continuó matando a las nutrias y tejones más feroces incluso en su vejez ciega y desdentada. Historia de la raza. Criado en el pueblo Bedlington Terrier de Northumberland, el Bedlington Terrier ha sido descrito como el compañero favorito de los mineros del norte. Originalmente se los conocía como Rodbury Terriers, Rodbury Terriers o Rodbury Lambs porque Lord Rodbury era particularmente aficionado a estos perros. Antes de eso, eran conocidos como perros gitanos y los cazadores furtivos los usaban para cazar. La primera mención del Bedlington Terrier o, como se llamaba entonces, el Rodbury o Rodbury, fue en 1825, muy probablemente en el libro La vida de James Allen. El padre de James, William, tenía una gran demanda como cazador de nutrias y tenía un Bedlington Terrier para ayudarlo a cazar. El nombre Bedlington Terrier se le dio por primera vez a un perro llamado John Piper, propiedad de un hombre llamado José Fainsley. Piper fue llamado el mejor de su raza y tenía una reputación de gran coraje y valentía. Piper comenzó a trabajar con tejones a los ocho meses y continuó cazando otros animales que se cree que eran parásitos hasta que se quedó ciego. Piper también es conocida por salvar a un niño de un cerdo al mantener al animal a raya hasta que llega la ayuda. Piper murió a los 15. Las primeras exposiciones en las que se llevó a cabo la clase Bedlington Terrier se llevaron a cabo en Bedlington en 1870. Al año siguiente, en el show de Cristal Palace, hubo una clase de Bedlington Terrier donde un perro rojo llamado Miner ocupó el primer lugar. El Bedlington Terrier Club se fundó en 1875. Muchos perros en los primeros espectáculos fueron recortados y pintados para acercarlos al estándar de la raza y aumentar sus posibilidades de ganar. El Bedlington Terrier está estrechamente relacionado con el Dandy de Mont Terrier. De hecho, Erland Trim una vez mostró dos terriers de la misma camada y uno ganó shows como Dandy de Mont y el otro como Bedlington. El Bedlington Terrier también está relacionado con el Kerry Blue Terrier y el Soft Coated Weaten Terrier. La forma de su espalda sugiere que también podría estar asociado con un Wipet y con un Oterón. El Bedlington Terrier se cruzó con Wipets para crear un lucher con estilo mejorado y mayor vigor. Los Bedlington más populares se encuentran en los círculos aristocráticos de los países más desarrollados, permaneciendo entre las razas de perros más caras y raras. La demanda de la raza es estable en muchos países del mundo, pero nunca ha habido un boón de Bedlington. Apariencia. La apariencia del Bedlington Terrier es bastante inusual. Es muy parecido a un corderito blanco, pero este cordero tiene un verdadero corazón de león, ya que el perro es muy valiente e incluso agresivo. La cabeza del Bedlington Terrier tiene forma de pera, las mandíbulas son alargadas y el sistema dental es muy fuerte y fuerte. Los ojos de Bedlington Terrier son pequeños, de color marrón o marrón claro, hundidos. Las orejas están caídas y bajas. Las patas delanteras de los perros de esta raza son rectas, la cola es puntiaguda al final. El pelaje del Bedlington Terrier es bastante grueso, suave y esponjoso, no recortado, pero recortado 3-4 veces al año. Color. Azul, azul rojizo, arena, marrón rojizo. La altura a la cruz es de aproximadamente 41 centímetros, son posibles opciones de 37 a 45 centímetros, el peso de los perros es de 8 a 10 kilogramos. Rasgos de carácter distintivos. La naturaleza del Bedlington Terrier es pacífica, alegre y bondadosa, los representantes de esta raza carecen de agresión hacia los humanos y pueden convertirse en compañeros maravillosos, leales, obedientes, inteligentes e incluso inteligentes. Se sentirá bien en una familia que lleve un estilo de vida activo. Posee una psique equilibrada, nunca se enfada con otros perros primero, pero tampoco se ofenderá. Perfectamente entrenable. Es un gran aficionado. El Bedlington Terrier, como todos los terriers, es un gran especialista en la captura de ratas, pero hoy en día es más bien un perro doméstico, aunque hace un excelente trabajo de guardia, ya que puede ladrar de manera fuerte y amenazadora. Mantenimiento y cuidado. El Bedlington Terrier prosperará con comida para perros de calidad. Cualquier dieta debe ser apropiada para la edad del perro. Algunos perros tienden a tener sobrepeso, así que controle la ingesta de calorías y el nivel de peso de su perro. Las golosinas pueden ser una ayuda importante para el ejercicio, pero demasiadas pueden causar obesidad. Consulte con su veterinario si tiene alguna inquietud sobre el peso o la salud de su perro. Siempre debe haber agua limpia y fresca en el recipiente. La lana rizada de Bedlington Terrier es una mezcla de lana suave y resistente, pero no aspera. Los propietarios exigentes se alegrarán de saber que prácticamente no se desprende, pero el pelaje crece muy rápidamente y debe recortarse cada dos meses. Muchos propietarios aprenden a preparar a sus propios perros con tijeras y tijeras eléctricas, mientras que otros llevarán felizmente a su Bedlington Terrier a un peluquero. Además, el Bedlington Terrier debe cepillarse una o dos veces por semana. Al igual que con todas las razas, las uñas del Bedlington Terrier deben cortarse con regularidad porque las uñas demasiado largas pueden lastimar al perro y dificultar el caminar y correr. Los Bedlington Terriers, como la mayoría de los Terriers, tienen una buena cantidad de energía y requieren ejercicio regular para mantenerse en forma y felices. La raza es enérgica, pero no agresiva ni traviesa. Al Bedlington Terrier le encanta jugar, caminar o correr, pero después de eso está feliz de acurrucarse en el sofá con su familia. A pesar de su apariencia de cordero, los Bedlington fueron criados para perseguir animales pequeños y eso es lo que hacen. Por lo tanto, necesitan un patio cercado y deben llevar correa durante todos los paseos. Muchos Bedlington disfrutan compitiendo en competencias de agilidad, obediencia y trekking. Salud. El Bedlington Terrier es generalmente una raza sana y los criadores responsables examinarán sus reproductores para detectar afecciones como displasia de cadera y codo, hipotiroidismo, enfermedad de bonnie-gebrand, trastorno hemorrágico, trombopatía y algunos problemas de visión. Al igual que con todas las razas, el Bedlington Terrier debe revisarse las orejas con regularidad y sus dientes deben cepillarse diariamente. Precio y cómo comprar correctamente. Es posible comprar un perro de raza pura en el extranjero dentro del rango de 1.000 a 1.300 dólares estadounidenses. Al mismo tiempo, debe tener en cuenta los servicios de un veterinario, peluquero, el costo de la alimentación de primera calidad. Las muestras con algunas desviaciones del estándar y que no son adecuadas para la reproducción costarán significativamente menos, alrededor de 200 dólares. Línea de fondo. Bedlington Terrier es una raza de perro criada en Gran Bretaña. Pertenece a un grupo de terriers, originalmente criados para la caza. Se les considera una raza rara.